La actividad de hoy, bueno, referida al carnaval, sí, entre los chicos y la familia. El conocer y reconocer lo que es nuestro tradicional carnaval acá en Jujuy, ¿no? Que ellos sean parte y, bueno, tratar de que jueguen entre nosotros, con cuidado, con nieve, con talco, con espuma, entre el baile, la comida, así que la pasamos de mil. Esto es una iniciativa, el preparativo para lo que van a hacer los corzos. El día verde tenemos la primer pasada nosotros, sí, y, bueno, los chicos preparando lo que es el disfraz junto a los papás. La familia siempre está presente, gracias a Dios, y colaborando con lo que es el centro de día.